Música Intrusa, come de tu plato Déjale su comida, déjale su comida al rubio Allá está tu comida Aquí está la tuya Allá está tu comida Deja comer al rubio Come Come de tu comida, esta es la tuya Ahí No, acá Cómete tu comida y deja al rubio tu comida Inclusa Cómete tu comida, ahí está la tuya Ay no, no dejas comer al rubio Pues ya se comió la comida del rubio Ahora sí se quiere comer su comida Ahora el rubio se va a comer la comida de la iglesia Ahora el rubio se va a comer la comida de la iglesia Parece que no se sabe compartible Marry so, marry so, marry so, why does the lamb love? Marry so, the eager children cry.